Hoy a 15 minutos de las 10 de la mañana volvemos con Magdalena Correa al móvil. Así que Magui, contanos, adelante. Bueno, el senador Leonardo de León, ex jerarca de Alur, también retiró la denuncia por aquella fotografía que circuló donde se lo veía en el avión con una botella de whisky delante, luego de comprobar de alguna manera a través de pericias que esa foto fue falsificada. Estamos con el abogado Ignacio Durán, defensor de León. ¿Qué fue lo que sucedió para que cambiara la actitud o por lo menos la idea de León de ir contra esas personas por lo pronto o por esa fotografía, esa imagen que circulaba en redes? Lo que cambió es que se consiguió en las últimas horas una prueba de video que hace un estudio específico sobre la fotografía, sobre la botella, sobre el avión. Y bueno, esta gente que estudió el tema concluye que la foto es apócrifa, que fue falsificada. Y bueno, en definitiva, lo único que le interesaba al senador era demostrar que eso fue montado para exponerlo al desprecio público. Estaba el tema de Ancap y Alur sobre el tapete y lo único que querían hacer era difamarlo con esa imagen falsa y distorsionada de la realidad. Y él sabe que más allá de las críticas y de los comentarios injuriosos que se hicieron a través de esa foto, sabe que por su condición de político, por su condición de tal, está expuesto a la crítica social, al escrutinio popular y bueno, más allá de que no le gusten los comentarios, algunos de ellos desafortunados e irrespetuosos que se hicieron sobre la foto, él entiende que es parte de la libertad de expresión y bueno, obviamente tiene que respetarlo y tolerarlo. Ya quedó más tranquilo porque sabe que la foto es falsa y era su única intención acá. Esas pericias son presentadas por parte de De León. La policía no pudo determinar si era falsa o no esa imagen. La policía, exacto, la policía no pudo concluir fehacientemente que la foto era falsa o no. Hay un informe del Departamento de Delitos Tecnológicos que dice que no se puede saber con precisión si la foto es falsa o no porque la que tienen ellos para trabajar es muy defectuosa, la calidad es muy mala. Entonces el senador de León consiguió otra prueba que fue agregada al juzgado y por eso es que se pide el archivo del expediente donde esta gente que estudió el tema más a fondo y que ya te digo, repasó la foto, repasó el video, repasó la posición de la botella, concluye que esa foto está montada y bueno, entonces él quiere dejar todo como está una vez que se concluyó que la imagen es falsa, ¿no? Se suspenden las audiencias entonces. La jueza ya resolvió suspender las audiencias y bueno, mandó el expediente en vista fiscal seguramente para que se solicite el archivo de la causa. Solo antes de despedirnos, el abogado Barreiro de la defensa de Riet y de Gómez va a presentar un recurso de inconstitucionalidad por el abuso de funciones ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes como defensa de Sendik van a realizar lo mismo? Bueno, es una posibilidad, sí lo estamos evaluando, tanto en caso de la jueza de la Riet confirme estos pedidos de procesamiento, es una posibilidad de acudir a la Suprema Corte. La diferencia con otros años es que hay una nueva integración y que hay posición en el Parlamento acerca de la conveniencia de derogar el abuso de funciones, entonces por ese lado creemos que hay elementos jurídicos para hacerlo. Estamos esperando que tanto de León como de Sendik vuelvan al país y ahí nos vamos a reunir y tomaremos posición al respecto. ¿Cuánto tiempo podrá llevar esa toma de decisión? Y no puede demorar mucho porque la jueza nos convocó para audiencia el 10 de abril, o sea que yo calculo que una vez culminada esta semana de turismo nos vamos a juntar y vamos a definir el asunto. Ignacio Durán, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Seguimos con Más Arriba, gente.